Yo tengo un amor Que está acabando conmigo Yo tengo un amor Que a mí me quiere matar Esa es una negra Que me niega su cariño Me anda atormentando Y no me lo quiere dar Ay, negra, si vienes a mí Procurarías este dolor Sería el hombre más feliz Viva la prueba de amor Ay, negra, si vienes a mí Procurarías este dolor Sería el hombre más feliz Viva la prueba de amor Negra, ven, regalamos un beso Negra, ven, dame una prueba de amor Negra, ven, va a quitarme este capricho Negra, ven, dame una prueba de amor Ay, negra, si vienes a mí Procurarías este dolor Sería el hombre más feliz Viva la prueba de amor Y esto es porque el comerciante de mod Para mi mi padre Y esto es porque el comerciante de mod Y esto es porque el comerciante de mod Si tú vienes negra Puedes curar mi dolor Y el que me ha dejado ¿Por qué no me da su amor? Seguiré sufriendo y nunca me podré curar Pediendo la cura y no me la quieres dar Ay, negra, si vienes a mí Procurarías este dolor Soy el hombre más feliz Me da la prueba de amor Ay, negra, si vienes a mí Procurarías este dolor Soy el hombre más feliz Me da la prueba de amor Negra, ven, regalamos un beso Negra, ven, regalamos un beso Negra, ven, dame una prueba de amor Negra, ven, pa' quitarme este capricho Negra, ven, regalamos un beso Negra, ven, pa' quitarme este dolor Ay, negra, ven, pa' quitarme este dolor Sería el hombre más feliz Que no me da la prueba de amor Ay, negra, ay, negra Ay, negra, ay, negra Ay, negra, ven, pa' quitarme este dolor